Crea tu app VR para tu visor Cardboard. ¿Qué es la realidad virtual inmersiva? Es el ahora y el futuro. La tecnología de la realidad virtual inmersiva está evolucionando y cada vez más potente y envolvente. En 1844 Charles Waveson crea el estereoscopio, siendo la base de los primeros visores de realidad virtual. Consiste en dos fotos casi idénticas diferenciadas ligeramente por el punto de toma de las cámaras. Y el cerebro las mezcla en una sola, creando un efecto tridimensional. Unity 3D es un engine con el que diseñarás tu experiencia sin necesidad de programar. Aprenderás cómo funciona el SDK de Cargo A. Crearás cielos y terrenos. Trabajaremos las cámaras, light mapping, game objects, prefabs y haremos una animación. Conoceremos la Asset Store, importaremos elementos, crearás tu APK y realizarás tu experiencia VR. Este es tu curso para diseñar tu app en VR. Creando con Unity 3D una escena para poder experimentar con tu visor Cardboard una app de realidad virtual realizada por ti. ¡Gracias! ¡Gracias!